La Rampa de la Izquierda Bueno, la valoración yo creo que positiva Así que es verdad que con esto del COVID hemos tenido que convocar a 125 árbitros Los cuales eran los árbitros de la escuela de la novena promoción de este verano Los árbitros que no habían superado las pruebas físicas en la última convocatoria Las reincorporaciones que han habido de cara a esta próxima temporada Y los árbitros de primera y segunda división que tenían que pasar las pruebas en Madrid Y que este año las vamos a pasar aquí en la territorial Sí, bueno, esto todo es debido evidentemente a la nueva situación que tenemos con la COVID La española nos cedió la realización de las pruebas físicas a cada territorial Y para evitar el tema de los contagios y el tema por temas de seguridad Entonces los cuatro árbitros que tenemos en primera división y los cinco árbitros que tenemos en segunda Realizarán las pruebas en la territorial catalana para eso Para evitar por temas de seguridad poder realizarlas de manera correcta y con todos los protocolos que toca Bueno, a nivel de todo el tema del COVID nos pilló a todos evidentemente muy desprevenidos Y entonces a nivel de comité de árbitros de fútbol sala tuvimos que readaptar el curso Al ver que no se podía hacer de manera presencial, pues se decidió hacer de manera online Evidentemente queríamos llegar a todo el que quisiera realizar el curso Al hacerlo el curso online, ¿qué nos dimos cuenta? Que todo aquel árbitro que no podía llegar por tema de desplazamiento, por tema horarios Facilitábamos también la llegada a todo aquel que quisiera realizar el curso Hemos tenido mucha llegada, hemos tenido mucha inscripción, ha habido el mismo filtro que cada año Y estamos, la verdad, que bastante satisfechos el poder llegar, el poder transmitir de otra manera El curso y todos los conocimientos del curso, yo creo que ha sido satisfactoria Ahí están las cifras Després d'estar bastant parada per la quarantena i per l'estiu, pues yo he arribat aquí I més o menys venia a conscienciar del que em trobaria perquè ho havia mirat pel correu I jo ho he vist bé anar fent i ja està, jo crec que es passen bé Doncs la veritat és que els últims anys l'arbitratge femení va incrementant, va pujant Cada cop les noies anem entrant més a tot el que és arbitratge, futbol i tot I jo crec que cada any pues anirem sumant i al final serem bona part d'aquest comité i de tot La de i Widels En su parte importante, obviamente, porque todos nos hemos de preparar, no somos profesionales, no vivimos de eso, pero se ha de mantener un mínimo de nivel físico para estar a punto en el día a día durante la temporada. No pasa como pasaba años enrere, que se veían árbitros con unas panchas y eso, que estéticamente no donaban muy buena imagen. Entonces, unos mínimos se han de cumplir y por eso estas pruebas para ver que todo el mundo está preparado. Son muy importantes, muy positivas, sin duda, porque, de una parte, el tema psicológico, el hecho de ir tres días a Madrid, ahora que nos toca ir siempre a la estancia, tres días ahora y dos a la hivern, tres días estancados en un hotel, bueno, se hace en farragos porque son inicis o mitjans de vacancia por todo y es complicado. El hecho de estar aquí al costado de casa, darnos a casa, el tema de desplazamiento es un luxo y la verdad es que solo por eso ya vale la pena. y bueno, muy agradecido porque desde la parte descomptada es una facilidad poderlas hacer aquí y encantado, ojalá pueda ser así siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!